Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos libros que me gustaría leer antes de que acabe el año. Pues este video yo lo vi en el canal de Klau y la verdad es que me pareció una muy buena idea para tener un pretexto de hablar sobre libros que no he tenido la oportunidad de leer, que ustedes me pueden decir en los comentarios si valen la pena, si ustedes ya los leyeron, les gustaron, no les gustaron. Y pues también para poner en su radar algunos títulos que me parece que son novedades, la mayor parte muy interesantes u otros que no son tan nuevos, pero que les pueden llamar la atención. La verdad es que es una lista de deseos muy ambiciosa, no sé si lo voy a cumplir, pero bueno, es ese momento del año en el que todos estamos como motivados a cumplir esos objetivos que nos pusimos muy a principio, que estamos ya como reflexivos viendo qué hemos hecho en el año, etc. Y pues se vale soñar, así que por eso los tengo aquí y espero que les llamen la atención. El primer libro de esta lista es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Como ustedes sabrán, Mariana Enríquez es una de mis escritoras favoritas y desde que vi este título a principios del año, sabía que tenía que leerlo. La verdad es que pospuse la lectura porque yo, antes de saber que iba a haber una pandemia global, tenía planeado ir de vacaciones a México. Y ahí iba a ser muy fácil para mí poder adquirir el libro, porque en donde vivo sencillamente no hay manera. Digo, podría pedirlo a Amazon, pero me sale muy, muy, muy caro. Entonces, pues yo tenía esa esperanza y por eso lo había como dejado pendiente hasta que pudiera ir. Ahora que he encontrado de nuevo, he vuelto a encender la llama de la pasión con las lecturas en digital y mi Kindle, pues ya lo tengo en digital esperándome y seguramente será una de mis próximas lecturas. La historia se trata muy a grandes rasgos de un padre y un hijo que emprenden un road trip, un viaje por carretera, desde Buenos Aires, en Argentina, hasta la frontera norte de Argentina con Brasil. Ellos están escapando del destino que le aguarda a este chico, al hijo de este señor, que pues tiene que ver con un culto secreto. Este culto está en busca de la inmortalidad, como suele ocurrir con muchas de estas sectas y cosas extrañas. Y pues el hijo está destinado a ser, creo que una especie como de medium para ellos. Pero obviamente estos cultos involucran temas muy escabrosos, como son sacrificios, rituales, cosas pues ahí como satánicas y sangrientas. Y pues ellos están huyendo de esto. La verdad es que no he querido como leer demasiado porque quiero que me sorprenda. Mariana Enríquez es una de mis autoras favoritas y me gusta mucho como ella logra unir estos temas sobrenaturales, de por sí ya horrorosos, pues así como grotescos en ocasiones, con miedos que tienen que ver más con temas políticos sociales. Entonces tengo muchas ganas. Esta historia se desarrolla, me parece, que en los 70, porque es durante la dictadura argentina. Entonces, pues sí, habrá que ver qué tal me va con esta lectura. Cuéntenme si ustedes ya lo leyeron. Creo que muchos de mis suscriptores ya lo han leído. Constantemente me están dejando comentarios sobre cuándo lo voy a reseñar, cuándo lo voy a leer. Y pues ahora saben que está ahí en esta lista. Pero sí, yo espero que sea de mis lecturas próximas. Pero ya saben que mi atención es un poco, varía mucho, ¿no? Por eso intento no hacer tanto estas listas, porque parece ser que yo solita me pongo el pie. Cuando ya tengo los libros ahí formados, veo otro pasar y es como, ¡ah, sí, ese! Entonces, pero bueno, la intención está ahí y espero llegar a él antes del 31 de diciembre del 2020. El siguiente libro es un libro del cual no he escuchado mucho. Y la verdad es que tengo un hype por los cielos para leerlo. Se llama Reina del Grito. Está publicado por este editorial que se llama Blackie Books. Es una editorial española que tiene unas ediciones verdaderamente preciosas. Y no sé si lo vaya a lograr porque he estado cazando el libro por Amazon, por todos lados, y simplemente no puedo conseguirlo. Así que si ustedes están en un lugar que les permite encontrarlo, háganlo, cómprenlo en mi nombre. Porque este libro suena a todas mis fantasías puestas en páginas. Se trata de una exploración de los miedos femeninos, de los miedos que una tiene como mujer. La sinopsis dice algo como, tengo miedo de caminar sola. Sí. Tengo miedo pues como de la relación con mi cuerpo. Tengo miedo de la maternidad. De temas pues muy, muy, muy femeninos. Pero como la autora va explorando estos miedos y replanteándose su relación con ellos a través de su amor por las películas de terror. Entonces díganme por favor si eso no suena a algo que tengo que leer, que tengo que tener en mi vida. Y ustedes como amantes del horror, pues también tienen que hacerlo. Me llama de verdad mucho, mucho, mucho la atención. No he visto reseñas ni nada de este libro. Por ahí, por Goodreads lo vi volando y así fue como me enteré de que existía. Pero he querido ver muy poco porque no quiero que nadie me rompa mi burbuja de hype que tengo hasta ahora. Así que si sí logro conseguirlo, tengan por seguro que sería ese libro por el cual votaría lo que esté leyendo para ponerme con este. Cuéntenme si ustedes ya lo conocían. El libro siguiente es uno que seguramente han visto volando por todo Booktube y redes sociales y demás. Y es La vida invisible de Adi LaRue. Este yo lo vi por primera vez en el canal de Klau también. A ella le mandaron una copia anticipada. Y desde que empezó a contar de qué se trataba, supe que tenía que leerlo. Es sobre una chica que en los 1700, me parece, hace un trato con una entidad obscura en la cual pues ella va a vivir para siempre, pero nadie se va a acordar de ella. Entonces pues ella va así, viviendo su vida tal cual, cuando como 300 años después de este pacto, en una librería, un chico se acuerda de su nombre. Entonces, pues no sé, suena a que me va a gustar mucho. Yo tengo como una particular debilidad por todas estas historias que tienen que ver con hacer un pacto así fáustico con el demonio y demás. Y nunca he leído a Bishwab. Creo que soy de las pocas personas en Booktube. Tengo libros de ella y simplemente por una u otra razón nunca llego a ellos. Y quisiera empezar con este porque solamente he visto cosas positivas. Están en todos lados. Hace poco cometí el error de descargar TikTok. Y ahora no subo nada, solamente estoy ahí viendo. Y también está en todo, 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 todo TikTok. Parece que el marketing me está jalando a que lo lea. Y pues voy a caer definitivamente. Así que cuéntenme, probablemente ustedes ya lo leyeron. Y quisiera saber si en verdad está a la altura del hype que ha generado. El siguiente libro también lo he visto en todos lados de redes sociales. Y es Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Este libro me llama mucho la atención. Silvia Moreno García es una autora mexicana que vive en Canadá. Supongo que debe de ser ya ciudadana canadiense. O bueno, pero es México canadiense, ¿no? Entonces ese sí lo he visto bombardeado en mi biblioteca local. También en las redes mexicanas, en todos lados. Y cuando recién salió lo reservé en mi biblioteca. Pero lo dejé pasar porque empecé a ver como reseñas mezcladas. Como que había gente que le estaba gustando. Luego había gente a la que no le estaba gustando. Y me dio como un poco de miedo. Porque ya he leído algo de Silvia Moreno García anteriormente. Una novela que se está reeditando, me parece, a raíz del éxito que ha tenido Mexican Gothic. Que se llama Certain Dark Things. Como algunas cosas oscuras o así. Y este no me gustó mucho. Fue como un libro que pasó sin pena ni gloria por mi vida. Se trata de una, pues como un mundo vampírico en la Ciudad de México. Que me emocionaba mucho. Pero, no sé, hubo algo con lo cual no conecté. No la odié ni nada. No me parece que haya sido así lo peor que leí ni mucho más. Pero, sí. Tal vez yo no estaba como en el mejor momento para leerlo. Que se me quedó como muy en medio, ¿no? No generó en mí, sí, ningún tipo de impresión. Entonces eso me hizo como dejar un poco de lado esto. Y de repente la corriente cambió totalmente. Y todas las reseñas que veía en internet eran positivas de Mexican Gothic. Todo así como, wow, está increíble. Es un gran libro. Léanlo, léanlo, léanlo. Y pues, sí, lograron convencerme. Y estoy dispuesta a leerlo ahora. También sé poco de la historia. Sé que sigue a una chica llamada Noemí. Que en los años 50, me parece, recibe una carta. De una prima que le pide que vaya a ayudarla. A salvarla, básicamente. Esta prima se acaba de casar con un inglés. Y viven en una casona en medio de la nada. No sé exactamente en qué parte de México. Creo que es como en el norte. Y, pues, bueno. Acaba Noemí a ver qué está pasando. Y va a encontrar un ambiente enrarecido. Muy extraño. En donde esta, sí, pues, esta familia de abuelengo inglesa. Parece ser que guarda como unos secretos muy oscuros. Pero Noemí también tiene como su carácter. Ella es como una chica muy glamorosa. Y no va a dejar que le pongan el pie. No se va a intimidar ante esto. Y va a ir encontrando la forma de ayudar a su prima. Aunque parece ser que todo está en su contra. Al tiempo que va como descubriendo los oscuros secretos que se ocultan en esta casa. Entonces suena genial, la verdad. Sí le tengo muchas, muchas ganas y altas expectativas. Así que ya les contaré qué tal. Cuéntenme si ustedes ya lo leyeron. Y en qué lado del espectro caen. Si lo amaron o sí. Porque sí, todavía les digo, tengo un poco de miedo. Porque cuando más quiero amar a los libros, siento que es cuando soy más difícil de que me ganen. Así que estoy intentando hacer como un ejercicio de bajar mis expectativas para amarlo mucho. El siguiente libro se llama Sisters. Y la autora es Daisy Johnson. Este libro lo he visto no tanto en Booktube. No está en español todavía. Y lo vi en algunos lados descrito como una novela de horror. En otros lados más como misterio. Como que es de esos libros que caen como entre géneros. Y que es como difícil de clasificar. Y eso suele gustarme bastante. Se trata de dos hermanas. Una se llama July y la otra September, me parece. Que siempre han sido súper súper unidas. Hacen todo juntas. Pero tras algo que ocurre, sé que es un episodio relacionado con bullying. Se tienen que mudar de donde viven, junto con su mamá. Y se van a una casa también, creo que en algún lugar aislado, así cerca de la costa. Y aquí empieza a cambiar totalmente la dinámica de su relación. Empieza a haber pues que hubo mucha rebeldía, mucha tensión entre ellas. Y es como la exploración de qué tanto conoces a una persona que puede ser tan cercana a ti. Y no sé, me llaman mucho la atención siempre los libros que tienen relaciones entre hermanas. Porque yo no tengo hermanas, tengo un hermano. Y vivo a través de ellos. Vivo a través de ellos lo que debe de ser la increíble experiencia de tener una hermana. Y esta historia no sé qué tiene en particular. No sabría decirles que desde que leí la descripción me cautivó y fue así como de, sí, tengo que leerlo. Igual he visto por ahí que a la gente le dan como que tres estrellas. Tampoco he visto como un hype así enorme. Pero yo estoy dispuesta a abrirle mi corazón y a contarles qué tal me va con él. El siguiente se llama Ghosts of Harvard. Y este también es una novedad de este año. Igual no he visto mucho hype por él, pero suena a algo que me va a gustar mucho. Se trata de una chica que va a Harvard como estudiante después de que su hermano, que también era estudiante de Harvard, se suicida. Y su hermano padecía de esquizofrenia, tenía como cuadros depresivos. Y ella un poco está intentando ir a descubrir realmente qué fue lo que llevó a su hermano a quitarse la vida. Tiene un cuaderno en donde hay algunas notas de su hermano. Y entonces con estas notas ella va intentando como desentrañar los últimos días de su hermano en esta escuela tan prestigiosa. Y pues por la salud mental de su hermano, cuando él habla de que escucha voces y todo esto, ella pues se lo atribuye a eso, ¿no? A su condición. Pero, plot twist, ella también empieza a escuchar estas voces y empieza a sentir que hay al menos tres presencias fantasmales que la están siguiendo por Harvard y ella va a tener que descubrir qué demonios está pasando. Entonces pues suena muy bien y también suena que tiene como este ambiente como de dark academia, que les digo que me llama tanto la atención y que es una estética que me gusta mucho. Y por eso tengo muchas ganas de leerlo. El siguiente libro es Cero mi estilo. Este es el efecto El librero de Valentina. Y es Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. La verdad es que creo que lo vi tantas veces en sus redes. Creo que abría así Twitter y me salía así el libro una y otra y otra y otra y otra vez. Que caí. Caí en la estrategia de marketing, supongo. Porque pues ella habla maravillas de esto y quiero ver si en verdad es tan bueno, ¿no? Como dice. Y porque también estoy como en este mundo ahorita de leer fuera de mi zona de confort. Me he estado divirtiendo mucho como explorando las líneas a través de otros géneros. Creo que tuve un poquito como de algo que nunca querí decir. Pero después de estar preparando el especial de horror de octubre asiático. Y que ha sido un año en el que solamente he leído horror. De repente como que me sentí tentada a ver qué está pasando en otros lados, ¿no? En otros géneros. Y pues siento que este puede ser un buen libro para... También para conocer más de la literatura mexicana. Porque no leo tantos autores nacionales como debería. No sé tampoco mucho de esta historia. Solamente sé que es un romance prohibido. En el cual ella, la protagonista, es una mujer casada. Como de la alta sociedad. Y se enamora de un hombre que... La sinopsis dice algo así que está como en el extremo de la sociedad. O algo así, ¿no? Entonces no tengo idea de qué signifique eso. Pero tengo ganas de leerlo. Tengo ganas de ver si me va a gustar tanto. Si de verdad merece el hype que ha tenido. Y ya les contaré qué tal. Cuéntame si ustedes ya lo leyeron. Yo nunca he leído nada de este autor. Y pues bueno, habrá... habrá que ver. El siguiente libro es... No es una novedad del año. Pero pues casi podría serlo. Porque también es ese libro que he visto en todos lados. Igual en TikTok, aquí, etc. Que es El secreto de Donna Tart. Y también tiene que ver con la explosión y el amor a la estética Dark Academia. Cuando ves los videos de este tema, este es como el santo grial de esa estética. Y por eso tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Es un tabique. Entonces, no sé. Y en mi biblioteca está eternamente reservado. Entonces, no sé si lo vaya a lograr o no. No sé si pueda robárselo a algunas de las personas que están ya en línea esperando el libro. Pero sé que se trata de un grupo de chicos que van a una escuela prestigiosa, como en esta área de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Es uno de estos como internados, creo. Y ellos empiezan a... bueno, forman como un grupo que está hecho por un profesor de literatura, me parece. Entonces, como que ellos tienen, pues, sí, su grupito, empiezan como a explorar todos estos temas muy filosóficos y demás. Hasta que empiezan a cruzar la línea en esa como moralidad gris, lo cual va a tener que ver con alguna muerte. No sé bien qué onda. O sea, yo como que me imagino que deben de matar a alguien o algo así. Porque eso es como lo que medio entendí de la sinopsis. Y, pues, que habla mucho como de cómo puede corromperse una persona cuando está como, no sé, explorando estas áreas así grises, filosóficas. No sé, no sé. La verdad es que me llama la atención igual, ¿no? Siento que es de esos libros que amas u odias. Díganme si ustedes ya lo leyeron. Porque sí, yo lo tengo endiosado. Como les digo, que lo he visto en todos lados así como, oh, oh, el santo grial y demás. Hasta me intimida un poquito. Pero sí, espero leerlo antes de que acabe el año también. Porque además, creo que es una lectura más, yo me la imagino como más del otoño. De hecho, creo que lo puse en mis libros otoñales. Pero ahorita con el invierno, hoy cayó la primera nevada aquí en donde vivo. Como que también se me antojan esos libros así como de ambiente escolar. Y ya les contaré cómo me va. El siguiente libro es otro por el cual vi mucho hype en redes para que vean que el marketing y los booktubers sí funcionan. Y es Home Before Dark de Riley Sager. Este libro lo vi en mil canales de booktube de horror en inglés. Y también de otros canales que no son tan de horror. Y me llamó la atención porque todo mundo parece ser que lo amó. Yo de Riley Sager había leído Final Girls, que sé, ya está en español. Y se me hizo, o sea, bueno, pero tampoco una cosa así que cambiara mi vida. Pero esta historia suena mucho más interesante o como al menos más en línea con los temas que a mí me gustan. Y se trata de una chica que vivió en una casa que tiene fama de ser una casa así súper embrujada. Estuvo ahí con sus papás y duraron tres semanas antes de que tuvieran que salir corriendo en mitad de la noche porque, pues sí, ¿no? O sea, las cosas se pusieron horribles. Y su papá escribió un libro sobre este caso. Un libro que se volvió icónico, que básicamente está, han de cuenta, así como Amityville. Y, pues, ya, ¿no? Pasa el tiempo. Ella quiere como rehacer su vida y todo. Y se vuelve restauradora. Su papá fallece y le hereda esa casa, la casa embrujada. Ella vuelve al pueblo y se encuentra con que la gente, pues, es como muy hostil hacia ella. Porque le dieron esa mala fama, ¿no? Al pueblo. Esa mala fama de que está, pues, algo ahí maldito en tu pueblo y demás. Y tiene que luchar contra este estigma. Mientras que ella es totalmente escéptica. Incluso con el libro que escribió su papá. Ella estaba tan chica que no se acuerda realmente de nada de esto. Y no cree que haya sido cierto. Entonces, va a llegar como a demostrar que nada que ver. Que va a renovar la casa como si nada. Y, por supuesto, que en la casa va a empezar a experimentar todo tipo de situaciones paranormales. Como las que describe su papá en el libro. Entonces, bueno, pues, tengo mil ganas de leerlo. Como les digo, también solo he visto cosas buenas acerca de él. Y siento que va a ser una lectura ligera. Basándome en lo que sé del anterior que leí de Riley Sager. Así que puede ser que esa sea mi próxima lectura. El siguiente libro también es un libro de un autor mexicano. Y es El libro de los dioses de Bernardo Esquinca. Bernardo Esquinca es otro de esos autores que voy a leer todo lo que publiqué. Porque cuando yo recién estaba como abriendo mi canal. Y como decidiendo que quería hablar de libros en internet. Uno de los primeros libros que reseñé fue Mar Negro. Que es uno de sus volúmenes de cuentos. Y fue para mí uno de esos momentos en el que me di cuenta que yo realmente solo leía literatura anglosajona de terror. Y encontrar a Bernardo fue así como abrir las puertas de todo este mundo maravilloso que hay. No solo de autores mexicanos escribiendo dentro del género. Sino latinoamericanos. Entonces este volumen de cuentos que publicó con Almadía apenas el mes pasado. Yo creo a principios de este mes quizá. Pues no sé mucho, ¿no? Porque son cuentos. Pero sé que juega como lo dice el título del libro de los dioses. Con personajes como el dios Pan. Que ustedes saben es este fauno que está relacionado mucho con la naturaleza. Y Bernardo les da un contexto más urbano y moderno. En el cual, por ejemplo, es un grupo ecoterrorista que adora al dios Pan, ¿no? Entonces tengo muchísima curiosidad de leerlo. La verdad es que ya lo quiero. Igual creo que no lo voy a poder conseguir en físico. Pero está en Storytel. Entonces ahí me voy a echar el e-book. Porque todavía no sale el audiolibro. Cuéntenme si ustedes ya lo leyeron. O si también son fans de Bernardo como yo. El siguiente libro que quiero leer es The Devil All The Time. De Donald Ray Pollock. Aquí tengo mis notitas. Y este yo no tenía ni idea de que existía. Hasta que salió la película de Netflix. Que no he visto porque quiero leer el libro primero. Y no sé muy bien de qué se trate. Solamente sé que son diversos personajes. Cuyas historias se intersectan. Y que todos tienen como rollos pues bastante tenebrosos, ¿no? Una creo que tiene que ver con un esposo. Creo que su esposa está enferma. Y entonces él está haciendo una especie de ritual o de sacrificio. Para mantenerla con vida. Para mantenerla sana. Otra son unos como chicos que van por las carreteras recogiendo a autoestopistas mujeres. Y pues las matan, las desmiembran, me parecen. Esto fue de leer la sinopsis hace un rato ya. Así que podría estar yo equivocada. Porque este es otro de esos libros que quiero entrar sin saber nada. He visto cosas tan buenas en el internet. Que quiero darle totalmente el beneficio de la duda. Además, ahora que tengo los grupos de Telegram con mis clubes de lectura. Anabel, que está en la biblioteca del miedo. Me lo recomiendo mucho también. Y pues eso como que me hizo tener todavía más hype. Entonces, sí, probablemente sea una de mis próximas lecturas. Porque también le tengo muchas, muchas ganas a la película. He escuchado solo cosas buenas. Cuéntenme si ustedes ya leyeron el libro o si ya vieron la película. Y el último libro de esta lista también es algo que no tiene nada que ver con mis intereses y gustos. Pero como ya se habrán dado cuenta por esta lista de libros. Soy una víctima muy susceptible al marketing. O sea, mientras veo un libro una y otra y otra y otra y otra y otra vez en todos lados. Va a haber una parte de mí que va a querer saber si el hype es real. Y voy a caer al final del día. Y este libro es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. De Taylor Jenkins Reid, me parece. Creo que la primera vez que lo vi fue también en el canal de Klau. El año pasado, tal vez. Y en ese momento como que... O sea, me llamó la atención. Pero nada así que el otro mundo. Y este año así lo he visto en todos lados. Entonces, sé que se trata de una celebridad, una socialité, que contacta a una periodista. Y a una periodista X, no muy famosa. A quien ella decide que le va a contar su vida. Una vida que ha estado llena de escándalos, de polémica. Y que pues todo el mundo quiere la exclusiva de esa historia. Por lo cual se sorprenden mucho de que ella haya escogido a una periodista, entre comillas, irrelevante. Para soltarle la sopa. Y vamos a encontrar a través de la historia que hay algún vínculo entre ellas. Eso es lo que sé de la sinopsis. Fuera de eso, no sé mucho más. Y tengo muchas ganas de descubrirlo. Y de, como les digo, de salirme un poco de mis géneros de confort. Y darme cuenta si es real el hype. Y si estoy lista para el hype de otros géneros. Esa es toda mi lista. Como podrán ver es muy ambiciosa. Porque además hay libros que son muy largos. Nuestra parte de noche es como así. El secreto de Donna Tartt. También les dije es un tabique. Y bueno, así varios. Creo que no hay ni uno solo que sea cortito de los que les dejé. Pero sí, yo espero que sea la mitad. Sí, podérmelos echar en lo que falta del año. Cuéntenme cuál de estos les llama más la atención. Por cuál me recomendarían empezar. Si ustedes también son lectores que brincan de un género a otro. O si se encuentran a ustedes más bien encasillados en uno. Como suelo hacer yo con todo lo que es horror. En fin, espero que les haya gustado este video. Yo les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!